Esta vez en la estancia me gustan un chileajito bien sabroso, vean nada más Chileajito rojo Chileajito rojo Algo tradicional, algo rico, algo que Al 100% de los oaxaqueños O más bien de los mixtecos Yo no sé si en otras partes de Oaxaca Hagan el chileajo, yo sé que es de la mixteca oaxaqueña Pero no sé, desconozco, tal vez sí, tal vez no ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda vos? ¿Qué onda vos? Yo desconozco, pero vamos a echarle un poquito de zoom Para que vean nada más, este es el chileajito, vean nada más Chileajito rojo Un buen cachito de carne, están dando muy buenos cachos de carne La neta Obvio, mientras una fiesta es más pequeña Es más fácil proporcionar Pues tener más alimento, verdad, más surtidito Porque en las fiestas grandes Sí está campeón Ahí para que vean a su gente bonita Toda la rita del norte que nos andaba viendo hace rato Ahí están poniendo los frijolitos Vean nada más, chula de frijoles Ahí les dejamos este video mis amigos Parte de la cofradía y la fiesta de la estancia Para toda la gente que nos invitó, muchas gracias Aquí andamos Y para el compa que me decía Tiki, ni vas a ir a la calenda de la estancia Nada más me estás engañando Mira aquí estoy compadre, aquí estoy compartiendo contigo Toda la tradición de tu gente bonita aquí en la estancia La neta, una calenda muy bonita Un calor bien sabroso Y bueno, ¿qué les digo? Nada mejor que un chileajito para olvidar el cansancio O sea, aquí andamos El huate que está sabroso La banda ya anda descansando El calor está sabroso, ¿no? ¿Quiere unas frías? ¿Quiere más frías? Y bueno Ahí está todo listo amigos La estancia Guajuapan de León, Oaxaca 2024 Banda RG al tiro No sé por qué esta banda se parece a muchas que conozco No es cierto, no es cierto Allá para ¿Quién es el número machín del RG aquí? ¿Quién es el perro? Órale, el del RG ¿De dónde el RG? ¿De dónde el RG? ¿Guajuapan? ¿Colonia? Volcanes, órale Chingo de bandas en Guajuapan Manches A estos gemelos que tienen los de las bandas No manches, no sé por qué Allá para todas las bandas Para todos mis compadres Que siempre nos topamos en los pueblos ¿Cómo andamos RG? ¿Cómo andamos RG? Saludita, saludita ¿Listos para echar la papa? ¿Para echar la papa? ¿Cómo andamos, saludita? Saludita, saludita Saludita, ya está en Santo Domingo Yodino Eso, saludita El calor sabroso, ¿no? ¿Se vinieron ya del plus para acá en carros? Sí Yo me regresé por el motor Yo me regresé por el motor y dije No, creo que se hayan ido Ya es mucho Va a estar brutal Pero bueno, amigos Les comparto un poquito esta fiesta Ya saben que así Así lo hacemos nosotros Es nuestro mero estilo De compartir con ustedes Unas pizcas de la tradición Que se lleva a cabo En cada lugar de la Mixteca Oaxaqueña Donde nos invitan Donde nos invitan A este lugar nos invitó bastante gente Bastante gente nos invitó Y con todo el gusto del mundo Pues nos venimos ¿Cómo no te vas? Bien, bien Bien cansado Seguimos editando Bien cansado Gracias a Dios Y bendito Dios Tenemos mucho trabajo Y espero Espero no dejemos de tenerlo Para descansar Ahorita nos echamos a ver el compadre Gracias Para la mayordomía 2024 Acá en la estancia De la Santa Cruz Los llenes de bendiciones Amigos A todos y cada uno de ustedes A todos los que hacen posible A las fiestas Los que las hacen grandes A todos Un saludo Un saludo bien fuerte Y bien grande amigos Hoy jaripeo gratis A las 7 de la tarde Bueno tarde noche Ahí está listo el aro Y bueno Vamos a hacer acto ril Solita Bueno varios del molito A ver si alguno Se nos hace viral Está lleno aquí Lugarcito Que bueno que ya tienen Su cofradía Muy bonito el espacio Todos estos lugares Se hacen con el apoyo De la pura gente La pura gente Hace esto Es bien bonito La neta bien bonito Hasta los de enfermería Andan por acá eso Saludos Saludos allá A la escuela de enfermería De Guajua Saludos Saludos Para que vean Que también son de ambiente Ya vienen mis nurse ¿Verdad cuándo es? El 3 de junio ¿Se pone bueno? Por favor voten por la ley A mi compañera Leyli ¿Quién es? ¿Quién es Lady? A ver Ella es una concursante De sexto semestre Vámonos ¿Y si está guapo o qué onda? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué su cara dijo todo? Ahí en el carro alejónico Nos vas a distinguir Ah, vientos Ahí nos vemos ¿Va a haber calendario? ¿Verdad? Ahí estamos Ahí estamos presentes Allá para la escuela de enfermería Amigos Vienen mis nurse Por ahí me la corrieron ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Por ahí me la corrieron Casi salen gateando A las 4 de la mañana Qué chingón Ya quisiera yo Bien bonito Eso también Ya no anda envenenada Después uno ya está Ya está este Ya está más rojo Dijeron No es cierto banda Ahí les dejo un poquito De esta cofradía amigos Y vámonos 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 recio 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 ¡Gracias!